La red es la unión de los medios públicos de México. Es la voz de nuestros esfuerzos. El tejido que enlaza nuestras tradiciones. Guarda el valor de nuestra cultura y los rostros del México verdadero. Mayo 2013. El Estado de Michoacán se viste de gala al ser la sede de la reunión nacional de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Este magno evento tiene como finalidad apoyar el fortalecimiento continuo de la radio y televisión públicas, con el propósito de establecer vínculos de cooperación entre sus miembros y con instituciones afines, nacionales e internacionales que coadyuven a promover el desarrollo y crecimiento de sus asociados. Por ello, el Estado de Michoacán se congratula en recibir a tan distinguidos visitantes, fomentando con ellos la proyección e inversión de nuestro Estado.